Bienvenidos, esto es Somos Cine, y así comenzamos. Y el cine de Ken Loach siempre ha sido de un alto contenido social y político. Su estrategia siempre fue acercar la cámara a los personajes y afrontar con ellos sus desgracias. De alguna manera podremos decir que las películas de Ken Loach son como si fueran una bofetada de verdad. Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardíacos, Daniel Blake, un carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. Ahora seguimos con más estrenos en la cartelera comercial. Alta Cumbia es una película documental y musical. La trama se centra en Martín, que en plena crisis de 2001, luego de perder su trabajo en una productora, se va a vivir a una villa. Años más tarde, es convocado para hacer un documental de exportación sobre el origen de la cumbia villera. La película muestra una cumbia villera crítica y ácida. También llega, noto que dos veces, terror, del Reino Unido. Una madre debe desvelar la terrible verdad que se esconde tras la leyenda urbana de una bruja. De Estados Unidos, llega un don excepcional. Un hombre soltero está criando a su familia. Por este motivo, queda expuesta a las ambiciones de su abuela. Una mujer abilerada que amenaza con separarnos. Y llega al cine municipal Select un ciclo llamado Cine de Festivales. Está programado por el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. Y entre sus características, está que se van a pasar varias películas que han logrado premios en el Festival de Cannes. Es solo el fin del mundo, del director Xavier Dolan. Es una película franco-canadiense, ganadora del Grand Prix 2016. Tras 12 años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto morirá. Capitán Fantástico, del director Mark Ross, es una película norteamericana ganadora mejor director en una cierta mirada del Festival de Cannes. Las circunstancias hacen que la familia deba abandonar su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización, asimilar su nueva situación y adaptarse de nuevo a la sociedad moderna no les va a resultar sencillo. Invasión zombie, del director Jeon Sang-ho. Un desastroso virus se expande por Corea del Sur, provocando importantes altercados. Los pasajeros de uno de los trenes KT-X que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. L, Abuso y diseducción, del director Paul Verhoeven, es una película francesa nominada al Oscar. Miguel, exitosa ejecutiva de una empresa de videojuegos, busca venganza tras ser asaltada en forma violenta en su propia casa por un intruso. Y así terminamos esta edición de Somos Cine, un programa donde nos permitimos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa. ¡Gracias!